La empresa General Motors SILAO entrará en paro técnico de manera parcial la próxima semana. Así lo han dado a conocer a los trabajadores por medio de boletines y correos electrónicos, alertando que a los que tengan vacaciones pendientes los van a obligar a tomar algunos de sus días a cuenta. Así como lo escucha, en empresas como General Motors, los empleados no deciden cuándo tomar sus vacaciones. Las necesidades de la empresa lo deciden por ellos. El paro técnico se llevará a cabo según la empresa por falta de componentes para la línea de producción y será implementado del 26 al 31 de julio, según los anuncios que se hicieron llegar a los trabajadores en la misma planta. En General Motors SILAO son ensambladas las camionetas Silverado 1500 Cheyenne y GMC Sierra 1500, mismas que en su mayoría son exportadas al extranjero, por lo que el paro técnico impactará seguramente en los resultados económicos del tercer trimestre de este año 2021. Sin embargo, lo que más causa inconformidad es el tema de las vacaciones, pues los trabajadores denuncian el atropellamiento de sus derechos laborales, pues la empresa decide cuándo les tocan sus vacaciones y no les importan los planes o proyectos de las personas que trabajan para ellos. Una más de las causas por las que muchos empleados de General Motors SILAO pretenden cambiar al sindicato que lo representa en espera de obtener mejores circunstancias laborales. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.